Tú eres el tío que da Tú eres el tío que toglie Tú conoces los días míos Antes que yo avesse días Tú conoces las mis vías Y conoces el mío dolores Te affido la mi vida Custodiscila Te affido el tiempo mío Yo estoy seguro que lo usaré Meglio di me Te affido i giorni miei Accento il tuo Voler vivere Cristo Morire guadagno Me sveglio ogni mattina Consapevole Che ogni giorno mio L'hai pensato Tú Finché tu vorrai Custodiscila Te affido i giorni miei Accento il tuo Voler Vivere Cristo Morire guadagno Vivere 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 guadagno Gracias por ver el video